Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que ya puedes descargar la actualización de primavera de Xbox One y viene cargada de novedades En los últimos meses Microsoft ha tenido mucho trabajo lanzando diversas actualizaciones a sus anillos de Insiders Alpha, Beta, Delta y Omega de su consola Xbox One para ir probando la gran cantidad de mejoras que han incluido en la actualización de primavera para este año 2019 que llega a su versión 1904 Como ya os comenté en este canal hace tiempo, Microsoft ha traído bastantes mejoras a la consola Xbox One con esta actualización Hay mejoras para la integración de Xbox Game Pass en la consola un nuevo teclado virtual mejoras generales en el sistema para ofrecer una experiencia adecuada y muchas cosas más A partir de ahora podremos acceder al progreso de las misiones directamente desde el inicio e incluso ver todas las disponibles desde nuestro perfil Las completaremos jugando a los juegos lo que será una forma de incitar a probar nuevos juegos Se ha incorporado un nuevo teclado virtual al tener un teclado que cubre la pantalla como pasaba antes podría llegar a ser un problema cuando estamos viendo contenido o incluso introduciendo un código de un juego Es por ello que desde Microsoft han querido mejorar esta experiencia haciendo que tengamos un teclado virtual más pequeño Con este ocupando menos espacio, la experiencia que recibiremos al escribir será mucho mejor Pero tranquilo, que si os gustaba más el teclado grande no hay problema Podéis también utilizarlo si vais a configuración, accesibilidad, lupa, teclado largo Y podréis volver a utilizar el de siempre Además ahora si necesitamos realizar un reinicio de la consola de forma rápida Podemos hacerlo, como he dicho, de forma mucho más rápida y fácil Manteniendo pulsado el botón Xbox del mando Nos saldrá un cuadro en la pantalla con la opción de reiniciar consola junto a las demás opciones de apagado También se ha mejorado la experiencia al desinstalar Si ahora queremos instalar un nuevo juego o aplicación y esta supera el espacio libre de nuestro disco tendremos que borrar otro contenido Por ello con esta última actualización de Xbox One se nos ofrecerán algunos juegos y aplicaciones que la consola detecta que no jugamos o utilizamos demasiado y nos lo ofrecerá para borrarlo y disponer del espacio necesario Además dispondremos de una nueva página de administrador de discos en configuración, sistema, almacenamiento con el que podremos gestionar todo aquello que tengamos instalado de golpe sin tener que tardar más de lo debido Otra novedad es el botón OneGuide programable en el mando multimedia de Xbox Con esta actualización podremos reprogramar el botón de OneGuide para lanzar una aplicación en concreto en lugar de la función OneGuide Ya no tendremos que realizar pasos extra para acceder al contenido que deseemos y disfrutar de nuestro contenido multimedia en la Xbox One Esta actualización ya está disponible pero dependiendo de los países irán llegando a todos los usuarios a lo largo de estos días por lo que debéis estar atentos y atentas cuando asentáis vuestra consola Xbox One Si veis que no dice nada de actualizar podéis hacer como yo que he hecho esta mañana acceder manualmente a la búsqueda de actualizaciones desde configuración, sistema, actualizaciones y descargas y a actualizar Esto es lo que he podido ver que ofrece esta actualización pero supongo que me dejo cosas que iremos descubriendo en breve Así que a actualizar y a disfrutar de la consola Xbox One Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós